Creo que en Barrio también pedimos la cooperación con plantos completos y decíamos 200 completos y la donación de esos 200 completos o 200 mil pesos lo veíamos tanto lejano llevábamos 40, 50 y estaba adentro la venta de tu completo queremos invitar en este escenario a don Oscar Martínez don Oscar Martínez por favor que es el dueño del carrito y nos contó su historia y nos dijo que voy a regalar el gran 20 200 completo si viene don Oscar Martínez por donde está nos tenemos, que venga, que venga que venga por favor oye le damos fuerte aplauso a nuestro amigo de los compañeros porque adelante amigo mío usted nos va a dar una noticia importante en esta ocasión de una dama yo creo que que estamos trabajando aquí en el escenario nos emocionamos igual que ustedes sentimos en el corazón como la obra del peletón se va haciendo cada vez más grande no con los que estamos aquí ni animando ni los importantes artistas sino que son ustedes cuéntenos cómo les fue con la campaña de los 200 completos amigo mío logramos la meta amigos gracias a Dios estamos un poquito nerviosos digo que era como la tosia y a la presidenta pero gracias a Dios se lograron los 200 completos las 200 luchitas que la meta que nosotros teníamos con mi señor teníamos una una historia con la teletón nosotros nunca pensamos que iba a unir a la teletón contra el camereña estuvimos un año huyendo a la teletón sabemos lo que es la teletón sabemos la necesidad que tiene cada niño la necesidad de cada papito cada mamita pero todos se lograron gracias a ustedes todo todo la semana mi hija partió con el teletón por eso esta es la meta que yo quise una meta que es para los viejos papi y lo invito a apoyar a Rodrigo que se ha cansado mucho yo estaba en el discurso Rodrigo para llegar muy lejos contra Carlos ellos iban toda la semana la noche con el carrito que sacaban a la mieda y yo veía que llegaban muy cansados muy cansados y yo les conté un poquito de la historia y llegaban como un cliente árbol al carrito y yo le veía su sacrificio y quiero que les den un gran aplauso a todos los jóvenes que mi compañero es como la entidad llevaba que se sienta conmigo pero solamente una semana después estuvieron trabajando ellos y yo vi la fuerza de ellos y gracias a ustedes por tu comentario están conciertos completos los dados un poquito asistados pero le damos gracias a ustedes que me voy a dar un granito de aire perfecto quiero darle un abrazo bien fuerte a nuestro amigo Oscar que es lindo la verdad que se lo merece el lindo que tuvo contra nosotros también de poder venir y participar Oscar que desistimos tu dolor muchas gracias a escuchar esta verdad me emociono tus palabras y yo estoy súper agradecido que se vendí por apreciarnos en tu local a veces como dijo él llegábamos súper cansados todo el día eso es difícil montar un espectáculo chiquillo como este la verdad que ustedes están acá nosotros nos alegramos porque nos dimos cuenta que funcionó que resultó que a ustedes les gustó y eso es lo importante ojalá que puedan venir todos un mañana de nuevo a acompañarnos y el apoyo que nos permitió Oscar tenemos nosotros despejarlo con un fuerte aplauso y el regalo también ya el regalo de la educación de la educación y una velaria por su esfuerzo por su espíritu de superación también a la suerte y señora y de inmediato 200 mil pesos en la caja del Banco de Chile de nuestro amigo Oscar Martínez más fuerte el aplauso chiquillo más fuerte el aplauso eso se da la foto amigos son 200 mil pesos 200 completos que ustedes compirtieron en dinero para esta gran obra llamada Teletón eso es bueno al parecer nuestro amigo nos va a decir algo ¿no? Cristian ¿qué me puedo decir? uno siente que el pueblo tiene sus hijos las tradiciones están distintas y aún así no se conforman con cosas como esta siempre nos cuesta volver a hablar tenemos que aprovechar los datos Teletón vuelvo a decir es más que una explicación es más que un espectáculo adelante